We've only just begun to learn Quizás siempre hemos sabido que los amos vendrían a vernos. Guerra, hambre, serán cosas del pasado. Necesitamos un mensajero en el que puedan confiar. Por ello hago lo que me piden. Mantengo la investigación científica tanto como puedo. Eres de todo lo que ellos te exigieron. Está ocurriendo en un radio de 30 kilómetros. ¿Dices que ellos taparon el sol? Desde ese día no he sido capaz de dejar de pensar en ello. No he podido. No tengo ni idea de lo que nos espera. Childhood Send, miniserie de tres episodios a partir del 21 de diciembre solo en Syfy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!